Como saben, para nosotros, como les decía, es un momento de gratitud, de mucha gratitud. Gratitud por todo. Gratitud a una persona que fue, de alguna manera, que le fue dando forma a la escuela. Y que fue formando a cada uno de nuestros hijos. En lo personal, en lo deportivo, en el acompañamiento, en la vida. Una persona noble, una persona de un corazón inmenso, que fue padre, hermano, primo, amigo. Que una persona, y vuelvo a decir gratitud, porque no me sale otra cosa que decir gratitud. Cada uno de ustedes seguramente tiene miles de momentos, miles de anécdotas, miles de situaciones vividas. Y la verdad que sería, y hasta irresponsable de mi parte, porque ustedes conocen muchísimas cosas de él. Y no nos alcanzaría todo el fin de semana para compartir esos momentos y describir la persona, ¿no? Pero, la verdad que, como les decía antes, para nosotros, y si ustedes... Estaban pensando momentos, ¿no? Durante todas las semanas, y hay tantas cosas para compartir, tantas cosas para contar que, que nada... El esfuerzo que él hacía para venir acá, no lo hacía por lo laboral ni por lo económico. Lo hacía porque amaba lo que hacía. Amaba el club, amaba a los chicos, amaba a los chicos, y eso no tiene valor. La verdad que, por eso, la palabra que yo elijo es gratitud, gratitud y privilegio. Y la verdad que yo me siento un privilegiado, porque puedo decir que yo fui amigo, que yo compartí muchos años, muchas cosas con él. Lo que le voy a pedir, y le pedí a alguno de los papás, que me digan una palabra que lo represente. Seguramente se va a repetir, seguramente para ustedes van a ser las mismas o más, pero yo necesito que definamos, que digamos una palabra a cada uno de lo que para ustedes representa. Para mí, Diego, representa la generosidad, la persona más generosa que conocí. Gratitud. Bueno, para mí fue el papá postizo de Mauri. Para mi amistad. Para mí fue todo, el que le enseñó valores a mis hijos, mi consuelo, un amigo. Un guía, un guía fue para los chicos. Único. Alegría. Sacreficio. Amistad. Entrega total. Bueno, y así podemos seguir, ¿no? Gracias. Gracias. Nuevamente pueden encontrar miles de fotos para colocar. Nosotros creemos que, y creo que hoy una de las palabras que eligieron es la alegría, de ver a una persona muy alegre, y el sacrificio y el esfuerzo en la remada en cada palabra, ¿no? de la vida. Por eso elegimos esa foto. Así que, bueno, no sé si alguien, Paola, querés... Bueno, qué difícil hablar en este momento. Como institución estamos muy agradecidos a la labor de Diego. Él tuvo un compromiso como pocos. Agradecerle a Fernanda porque, como dijo Pablo, sin el apoyo de ella, sabemos que siempre atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sin el apoyo de ella no hubiera sido posible. Nada, decirle que dejó un trabajo inmenso, que si bien no formó la escuelita él, la hizo crecer en valores, en esfuerzo, en estos chicos que vemos que son excelentes, comprometidos, así como lo estaba él, con lo que hacía, y bueno, agradecerle y decirle a todos que el de donde esté debe estar feliz de que estemos todos juntos acá, con gente de muchos lados, recordándolo como era. Nada, gracias a todos. Hola a todos. En nombre de la Federación Monerense de Canoas y Calla, y en el mío propio, felicitar y acompañar este hermoso momento del Rue Náutico El Timón, para una persona a la que vimos crecer en el deporte, desarrollarse, llegar a ser un excelente entrenador, un formador de palistas, y una excelente persona. Solo la Federación acompaña al Rue Náutico El Timón, a la Escuela Municipal de Canotaje de Avellaneda, también, de la cual Diego también tenía parte de su corazón ahí, y especialmente a todos sus amigos, y especialmente a Fernández Lautaro. Gracias. 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 Gracias.